Semana Podcast presenta El máximo desempeño es cuando logras cambiar tu manera de ser, tu enfoque de un día para otro, de un momento para otro pero solamente lo puedes lograr, ese máximo desempeño, cuando tienes experiencia entonces el mayor número de horas te va a dar la experiencia para poderte renovar y hacer cambios La música expresa lo que no puede expresarse en palabras y lo que no puede permanecer en silencio Víctor Hugo Este es el episodio número 57 del Podcast Máximo Desempeño con el compositor, productor y director musical Miguel de Narváez Bienvenidos a un programa enfocado en descubrir la mentalidad y hábitos de las personas más extraordinarias en todos los ámbitos Creo que nuestra única obligación y mayor satisfacción es crear un estilo de vida de mejoramiento y crecimiento continuo que nos impulse a desarrollar nuestro potencial y a conquistar nuestros objetivos Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy autor del libro Máximo Desempeño conferencista, periodista y consultor en entrenamiento mental, hábitos y equipos de alto desempeño La idea de este podcast es compartir las historias de personas extraordinarias e ideas poderosas para aprender, inspirarnos y llevar nuestro desempeño y experiencia de vida al máximo nivel Crear el hábito de levantarte entre las 4 y 5 de la mañana Tener un momento de silencio para visualizar tus objetivos Seguir un plan de entrenamiento físico para elevar tus niveles de energía Eligir conscientemente los alimentos e información que consumes Tomar el control de tus pensamientos y crear un espacio para buscar constantemente nuevas experiencias, aprendizajes y relaciones Las rutinas pocas veces son divertidas Implican sacrificios, incomodidad, dolor, incertidumbre En muchos momentos odiarás hacerlas Pero las rutinas transforman tu vida si creas la disciplina de practicarlas regularmente Sabes que estás en el camino correcto porque las cosas dejaron de ser fáciles Lo que más temes y más te incomoda es con frecuencia lo que más necesitas Quienes logran un alto desempeño se apegan a sistemas y rituales personalizados y auténticos que les permiten alcanzar sus objetivos A través de ellos simplifican su vida y enfocan su tiempo y energía en lo que es verdaderamente importante Mientras que el común de la gente se distrae y se desvía en cosas triviales o urgentes Para quienes se apegan a un ritual, el estado de ánimo del momento deja de ser importante Porque incide de forma consistente en las variables más relevantes para el logro de sus objetivos Cuando un hábito es realmente importante, lo crean y mantienen de forma sistemática Tener rutinas desde la mañana y a lo largo del día es muy útil porque nos permite automatizar comportamientos Y nos mueve en la dirección correcta El compromiso y acciones diarias a través de rituales mejoran nuestras capacidades y habilidades Y es a través de este mejoramiento constante que se activa en nuestra confianza y determinación Las rutinas son importantes cuando las diseñas de acuerdo con tu personalidad y objetivos específicos de vida Cuando te apropias de tus rutinas, creas un sistema que te ayuda a cumplir lo que tú necesitas Cada persona es diferente Prueba y moldea las rutinas de acuerdo con lo que sea útil para ti Pero no intentes copiarlas de otras personas al pie de la letra Haz el tipo de ejercicio que te gusta Lee lo que más te interesa Toma lo que sea útil, descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo Lo importante al crear tu rutina es enfocarte en afectar positivamente tus instrumentos de vida La mente, el cuerpo y la energía vital A continuación te comparto tres razones por las que los rituales diarios son claves para maximizar tu desempeño y alcanzar tus objetivos 1. Los rituales contribuyen a elevar tus niveles diarios de conciencia y energía Si vibras a niveles superiores, atraes energías equivalentes y transformas tu experiencia de vida 2. Los rituales diarios automatizan comportamientos claves y los convierten en hábitos Ya no tienes que pensar en lo que debes hacer o en si tienes ganas de hacerlo, sino que simplemente lo haces Los rituales simplifican tus elecciones diarias y optimizan el manejo de tu tiempo y energía 3. Los rituales garantizan el crecimiento y mejoramiento constante La mayor satisfacción al final del día es saber que has progresado hacia el logro de tus metas Tu día es tu vida en miniatura Si tomas el control de tu día, tomas el control de tu vida Para concluir, los rituales y hábitos diarios son directamente responsables de los éxitos y fracasos en tu vida La única forma de cambiar algo es enamorarte del proceso diario Esto significa aceptar y buscar el aburrimiento de hacer las mismas cosas una y otra vez Así de fácil y así de complejo Nuestro invitado esta semana es el compositor, productor y director musical Miguel de Narváez Cuya creatividad, talento y éxitos en music marketing, realities musicales y bandas sonoras para televisión Lo han posicionado como uno de los mejores en Colombia y Latinoamérica Su inquietud por componer y el desarrollo de su talento musical y creatividad comenzaron desde muy joven en el colegio Estudió publicidad y mercado en el Politécnico Gran Colombiano Y en 1989 se lanzó como emprendedor de esta industria Fundó su nido comercial publicitario Una reconocida empresa audiovisual y de producción musical para televisión, radio, cine, eventos y campañas publicitarias Ha compuesto más de 2.600 éxitos de música publicitaria y de televisión para telenovelas y programas reconocidos Y ha sido director musical y productor musical de los más exitosos realities de televisión que se han hecho en años recientes Entre las muchas cosas que ha hecho se destaca que fue docente de la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana Jurado del Festival Iberoamericano de Publicidad en Buenos Aires Conferencista invitado en maestrías y especializaciones en gerencia de mercadeo Y director creativo en vivo de una gran cantidad de eventos Recientemente se lanzó y ha tenido mucho éxito como conferencista motivacional en eventos empresariales Actualmente es director general de Miguel de Narváez Música y Estrategia Un grupo empresarial en el sector de comunicaciones, publicidad, contenidos audiovisuales, producción discográfica, management de artistas y publishing Además de ser un músico excepcional, Miguel se destaca por ser un ser humano extraordinario Es sencillo, auténtico, alegre, optimista y resiliente Quienes lo conocen desde hace muchos años distinguen en él a un amigo apasionado, generoso, cercano y amoroso Que ha logrado la excelencia a nivel personal y profesional a través de una historia de inspiración y transformación Nuestro invitado de hoy es un tipo de gran corazón llamado Miguel de Narváez Y esta es su historia de máximo desempeño Antes de dar la bienvenida a nuestro invitado de esta semana Quiero compartirles algo que para mí es clave La música tiene un impacto muy grande en las diferentes generaciones Si nos damos cuenta, estamos conectados a ella más de lo que imaginamos Existen muchos momentos especiales para oír la música o podcasts que nos gustan Por eso es clave tener los audífonos adecuados Y es ahí donde entra Max Center que nos brinda opciones de audio increíbles La experiencia de oír música o podcasts es mucho mejor cuando tenemos audífonos de buena calidad Con ellos podemos disfrutar de beats más claros y un bajo más potente En Max Center encuentras las mejores marcas de audífonos y parlantes Para disfrutar intensamente la música y contenidos que llevan tus emociones y energía al máximo nivel Agradezco a Max Center su apoyo para cumplir mi propósito de inspirar el desarrollo del potencial De las personas y equipos a través de una mentalidad y hábitos de alto desempeño Hola Miguel, bienvenido a Máximo Desempeño Hola Pablo, no, no, no ¿Qué tal esa introducción, hermano? Muchas gracias Con cada palabra que estabas diciendo Uy, cierto que hice esto, hice lo otro Wow, qué bueno Muchísimas gracias por esta introducción tan impresionante Que espero que a todos los que nos estén oyendo hoy se la gocen, la pasen chévere Con un poco de anécdotas me imagino conducidas de maravilla Como tú siempre lo haces en máximo desempeño Muchas gracias No Miguel, pues muy agradecido por este tiempo Cuando hablo con sus amigos Todos coinciden en expresar con gran generosidad en palabras Todo lo que usted significa para ellos Y sentir que aún no otras personas hablan así De uno dice mucho de alguien Entonces realmente estoy seguro que vamos a disfrutar mucho esta conversación De una vamos a pasarlo súper bien, muchas gracias Miguel, cuando piensa en su niñez ¿Cuáles son los mayores recuerdos de esa etapa de su vida? Uy, me acuerdo Es que mi mamá es pianista Ella estudió piano en un conservatorio en Boston Nunca se graduó de pianista Pero había siempre música de piano en la casa Y ella toca, aún a sus 87 años Toca todavía piano Y lo toca muy bien Y mi papá Economista Hacendado Y una persona Que fue maravillosa Él le tocaba muy bien la guitarra Pero un salvaje para tocar guitarra Entonces en mi casa siempre había música Tutaina, pandereta Tiple, gente que iba, volvía Es más, aquí cerquita Porque yo nací aquí En la 77 ¿Cómo era? Calle 77 1191 Cerquita ¿Dónde estamos? Claro Aquí al lado Entonces yo me acuerdo de chiquito Ver a mi mamá dando clases de guitarra Le daba clases a mucha gente de guitarra Y a mi papá tocando sus músicas Entonces siempre había música en mi casa Y esos son mis primeros recuerdos Obviamente de la música ¿Quiénes fueron esos modelos a seguir? ¿O qué personas influyeron más en esa etapa de crecimiento? Bueno, modelos a seguir Realmente Principalmente mis padres Los invitados que llevaban a la casa Recuerdo muchísimo a la Negra Grande de Colombia Por ejemplo Ella iba allá a la casa y cantaban Y hacían cosas Me acuerdo de Bueno, de tantos compositores Y tantas personas que pasaban por Cabas pasaba por allá De Las Brella Pasaba por allá Eso era Alfonso de Las Brella Increíble, increíble toda esta gente Y Posteriormente a eso Imagínense que Yo me Me asusté con la música Entonces yo decía No, pero yo nunca voy a ser Mejor que mi mamá nunca Ni que mi papá Tremendo Compositor y guitarrista Que hizo muchos discos para niños Y Y entonces yo me Me asusté En esas Me acuerdo viendo Publicidades en la televisión Y yo me sentaba con la guitarra Como a sacar las canciones Y ahí empecé yo como Wow ¿Cómo habrán hecho esta canción de X auto? Este Esta bebida O estas cosas Y yo decía Yo algún día quiero hacer eso Y veía a esta gente Pero por allá Lejos A Jaime Valencia A Jaro Lorozco A A tantos precursores De este negocio Y Y bueno Eran como mis ídolos Después de un tiempo A los 16 años Pablo Imagínense que Me dio por poner Una miniteca Y tuve una miniteca ¿Cómo se llamaba? Electric Company Y eso La montamos Con Con mi amigo Agustín Montoya Y con Camilo Sáenz Y pasábamos Delicioso En las fiestas Y eso Pero cuando uno es Disjockey El disjockey Entiende las preferencias Musicales Entiende Cuando poner A la gente A bailar Cuando tiene que comer Cuando tienen Que salir corriendo De la fiesta O millones de cosas Y ahí es cuando Empiezo a escuchar Con mucha más atención La música La producción musical Que es lo que genera Tantas felicidades En la gente Y como también Fíjate Pablo Que Es Con que Nos La música Nos hace feliz Y esa música Puede ser Para Para cualquier Estrato social Para cualquier Estilo de vida Pero la música Es lo que nos une Impresionantemente Pero solo Si está bien producida Y si es una buena canción Entonces eso era Lo que me llamaba La atención Y ahí viene La inspiración Miguel Uno al oír su historia Uno entiende Que ese entorno Familiar De mamá Pianista Papá que tocaba Guitarra Fueron claves En el desarrollo De esa pasión Por la música El talento Es una semilla Con la que uno nace Pero no sirve De nada Si no se riega Y se cultiva Y se desarrolla Ese talento ¿Qué herramientas Ha aprendido Y utiliza Para ser más creativo Y para desarrollar Ese talento musical? Yo pensaría Que las principales Herramientas O la principal Es entender Una necesidad De comunicación Esencial ¿Cuál es El entorno Que genera Que exista Una nueva necesidad De comunicación En mercadeo En causas Nobles En instituciones Etcétera Entonces cuando hay Una causa Real Que detona Una necesidad De comunicación De ahí se genera Algo importante Y ¿Qué tengo yo Que pensar Como creador Y como compositor? Es favorecer Esa necesidad No la mía Sino la que Necesita esa marca O esa causa O ese bien común Desde ahí Es que arranco yo Me tengo que poner En los zapatos De lo que quieren Comunicar Porque Fíjate que una vez Por ejemplo Esto es muy buena Estaba yo recién casado Y Llego a la luna de miel Y me llaman De RTI Para hacer una novela La música De una novela Perfecto ¿Y cómo se llama la novela? Divorciada Y yo decía Pero como así Que me toca ser divorciada Me acabo de casar Y de todo Entonces Me tengo que poner En los zapatos De lo que necesita Comunicar esa novela Y esa protagonista Que estaba recién divorciada Eso como para Una anécdota De esos La otra Puede ser Que tú estés Súper feliz Enamorado O alguna cosa Y te pidan hacer Algo para Una campaña De evacuación O una campaña De No sé De alguna Cuestión pública Que no tenga Nada que ver Con que yo esté enamorado Pero si uno Pone su corazón Un poquitico al lado Más bien Esa parte racional Sería Y le pongo Más bien Oiga Yo voy a estar Al servicio De tantas personas Que necesitan Escuchar esto Seguramente Va a salir muy bien Importantísimo Ese tema De entender Como la esencia De una necesidad De comunicación Para poder Enviar el mensaje Correcto El tono correcto Las palabras correctas Etcétera Miguel le quiero preguntar Usted tuvo una gran seguridad En su talento creativo Desde muy joven Se lanzó a hacer Jingles publicitarios Para grandes marcas Confiando en su capacidad De generar Muy buenos resultados La confianza en sí mismo Puede venir De la preparación alimentada De la pasión De los pensamientos De la capacidad De hacer cosas difíciles ¿De dónde salió Esa autoconfianza Que le permitió Convencer a otros De su talento musical En la publicidad? Bueno Esa autoconfianza Nace Y te puedo Ser requete Certero De lo que te cultivan En la familia Tus padres Hacer una persona Confiada Hacer una persona Que no le tenga miedo A saludar en la calle A saludar a un tercero De ser amable De ser gentil Con los empleados Tantas cosas Que tú dices A mí no me importa Hablar ahoritica No importa Quien sea Porque Tengo la autoconfianza De De ser quien soy No soy el mejor músico Ni el mejor compositor Ni el mejor publicista Ni nada de eso Sino soy una persona Que con seguridad Le va a dar confianza A esa persona Para llegar Mucho más lejos Puedo ser Un buen peldaño Para que lleguemos lejos En segundo estado También es Quienes me rodean a mí Normalmente He procurado trabajar Con lo mejor que se pueda Gente mucho más hábil que yo Más preparada Pero Que se dejan guiar Se dejan guiar Y se dejan Oiga Miguel Le parece si es por acá O por allá Y a mí No, pues usted es el maestro No, pero a mí sí me parece Me parece que va bien O no me parece Y eso Ha sido chévere No sé si la gente Nos esté viendo acá Al aire No nos están viendo Si nos están escuchando Que es lo mejor de todo Pues Miguel de Narváez Es una persona Que mide unos 65 Y Y entonces esto además Pues le genera A la gente Como un poquito No sé si como de ternura O de pasión O alguna cosa rara Y dicen Oiga pero este tipo Tan chiquito Como llega tan lejos Y que es lo que le pasa O porque me está hablando De esta manera Y tan confiado Y ahí quiero hablar también De esas épocas De la Miriteca Me ayudó a tener Mucha confianza Los padres De las niñas Que hacían las fiestas Que veían a un joven De 16, 17 años Y depositaban La fe y la confianza En toda esa fiesta En Miguel de Narváez Entonces tú tienes Que tener responsabilidad Sacar la fiesta adelante Cargar bafles Poner luces La bola de espejos Pero ante todo Controlar una fiesta Y que sea un éxito Entonces ese tipo De personas Siempre me ayudaron Los amigos De mis papás Desde chiquito Me demostraron Que me tenían Mucha confianza Y yo pienso Que todo eso Es parte De la esencia De Miguel de Narváez Y no me canso De decirlo Tantas personas Que han confiado en mí Y que han depositado Tantas No sé Metas Y cosas raras En las fiestas En lo que sea Que yo digo No los puedo defraudar Y gracias a eso Me han dado Mucha confianza Miguel Usted ha manejado El éxito Con mucha sencillez Y humildad Y lo vemos En las respuestas Que nos da Hablando de este tema Por ejemplo De la confianza No se ha pegado A los éxitos del pasado Sino que siempre ha buscado Que su mejor canción Sea siempre La siguiente ¿Por qué cree Que es importante Enfocarse En crear en el presente Y no quedarse En el recuerdo De los logros Del pasado Mira Los éxitos del pasado Sirven para poner La pared Para Muchos premios Que quedan guardados En estanterías Sirven Para Que mucha gente Diga Uy Wow Pero es que tú Hiciste no sé qué Y yo nunca He pensado así Yo siempre he pensado El éxito de mañana Lo tengo que hacer Hoy Hoy mismo Lo tengo que hacer Con nuevas herramientas Con nuevas ideas No hacer copy paste Mucha gente llega Ah no es que mi Fórmula del éxito Fue tal No más copy paste Tienes que confiar En ti mismo Para transformar Para Para hacer Otras cosas Entonces Cada día es diferente Y Pablo Te voy a decir una cosa Yo vivo Agradecido con la vida Porque cada día Es distinto Hoy me toca Salir una canción Yo no sé Vuelvo y digo Una marca X De galletas Por ejemplo Y por la tarde Para Una iglesia Cristiana Y mañana Para una iglesia Católica Pasaron mañana Para una obra De arte Entonces Esa dinámica De la vida Me lleva a mí A todos los días Pensar en transformación Y Es lo más Más espectacular Que le puede pasar A la gente Invito a todos Los que nos están oyendo Ahorita El máximo desempeño Porque De eso se trata El máximo desempeño Es cuando Logras Cambiar Tu manera De ser Tu enfoque De un día Para otro De un momento Para otro Pero solamente Lo puedes lograr Ese máximo desempeño Cuando tienes experiencia Entonces El mayor número De horas Te va a dar La experiencia Para poderte Renovar Y hacer cambios ¿Cierto? Entonces bueno No sé Creo que me extendí Mucho No Está genial Miguel Luego de una época De mucho éxito Me cuentan Que usted tuvo Un momento De crisis económica Muy complicada Tuvo que vender Su piano Y comenzar Prácticamente De ceros La anécdota De vender el piano Nos enseña La importancia Del desapego De las cosas Que más queremos O más necesitamos A veces pensamos Que no podemos Vivir sin ellas Y la verdad Es que debemos Aprender a no necesitar Nada Material El desapego No es no poseer nada Sino que nada Nos posee a nosotros Y cuando oí hablar De esta historia Del piano Me acordé De una canción De Madonna Titulada Learn to say goodbye Que es como aprender Como a decirle adiós A las cosas ¿Cómo recuerda Ese momento De crisis El momento De la venta Del piano Y cuál fue El mayor aprendizaje De esa experiencia Bueno Cualquier ser humano Le puede llegar Le puede llegar Un momento De crisis Si es un momento De crisis Económica Es por alguna razón Normalmente Es porque Es porque esa persona O en el caso mío No estaba Al frente De mis finanzas Y al frente De las decisiones Importantes De administración De la compañía Entonces El primer Aprendizaje Fue Oiga Miguel Responsabilícese De lo que tiene Y de lo que no tiene O lo que debe O lo que no debe Pero tiene que estar atento La segunda En el momento En el que Tengo que ver Cómo salir de esto Vendiendo Algunas cosas Preciadas Como lo que Estás diciendo Un piano O un automóvil O una motocicleta O un No sé Tantas cosas Que te das cuenta No necesitaba Yo tanta cosa Y no la necesito Pero También la otra Que es importante La otra reflexión Importante Pablo Te agradezco Que me recuerdes Este capítulo Fue Cuando llega El tipo este A recoger el piano Oye Miguel Pero págame Con el piano Perfecto Llévatelo Es que yo No soy un piano Yo soy Miguel De Narváez Claro ¿Te puedes llevar Ese piano? Y el piano Va a volver Este piano O otro piano No importa Y el tipo Se quedó pensando Y yo creo que Salió con el piano Pero con una reflexión Importante Me puedo estar Llevando el piano De Miguel Pero no me estoy Llevando a Miguel Claro Que es lo que Mucha gente A veces Pretende Cuando estás En una situación Económica Es que me lo voy A llevar a él No, no No me lo estás Llevando Y mira Lo linda De la historia Después de un tiempo En un cumpleaños Mío Mi esposa Me tenía De regalo Nuevamente El piano Ya después De que Habían pasado La situación difícil Exacto Más reflexiones De esto Que invito A la gente No te sientes En el puesto De atrás Del carro Cuando tomes Decisiones O cuando estés Viendo tu vida Mucha gente Está viendo Desde atrás Por allá Lejos El panorámico No, montate Adelante Maneja El auto Mete los cambios Y afronta Las decisiones Con decisión Y con precisión Más Lecciones De esto Imagínate Pablo Máximo Desempeño El que me dio Mi familia Cuando uno está En estas situaciones Económicas Difíciles Llamas amigos Llamas amigas No sé qué Esas personas No te van a ayudar Esas personas No van a sacar Ni un peso De su bolsillo Lamentablemente Pero Si tú Comunicas esto Asertivamente A tu familia Vas a encontrar Que lo único Que tienes Es tu familia Cercana Y tus vecinos Más cercanos Ellos están Dispuestos A ayudarte Pero de pronto No con plata Sino con un aliento Con un consejo Con una ayuda Con su experiencia Para ayudar a Miguel A salir adelante Yo no De pronto Claro que necesitábamos Dinero para salir adelante Pero valore mucho más Dejarnos de las cosas Dejarnos de las cosas Que no somos Ni el piano Ni somos el esposo O la esposa De alguien Sino que somos seres Independientes Que podemos vivir Sin las cosas A las cuales Nos apegamos Muchas veces Y me gusta mucho Esa definición De que el apego Que el desapego No es no necesitar Nada Sino es Que nada Me posea A mí No es no poseer Nada Sino que nada Me posea A mí Entonces Bellísimo Es algo Que yo creo Que es muy importante Y me parece Muy interesante Esa reflexión Y mira Otra cosa Pablo Es lindísimo Cuando aquí mismo En Colombia Llegas a un pueblo Y ves a esta persona Sentada en una hamaca Tan tranquila En su cuento Fresco O cuando vas A una finca Y ves a esa persona Ordeñando las vacas O haciendo una labor rural Esa persona es feliz Esa persona Encuentra su felicidad Y se despierta Con pájaros Con amaneceres Con tantas cosas Que nosotros decimos Pero por qué Tenemos que tener tanto Y no somos Ni la mitad De esas otras personas Entonces Es chévere Cuando pasan estas No es que sea chévere Pero si Deja reflexiones Cuando hay problemas Económicos Y uno Entiende Que está Solamente en uno mismo Volver a salir adelante Una Y mil veces más Las que sean Porque El único que sale Es uno Uno es el mismo Cierto Aprender a cómo Identificar lo verdaderamente Importante También nos ayudan Mucho esas experiencias Yo creo que esos momentos De crisis económica Nos generan miedo Y nos hacen sentir Frágiles y vulnerables ¿Cuáles fueron las claves Para salir de esa situación Y reconstruir No solo su empresa Su patrimonio Sino también La confianza en sí mismo? Bueno La primera fue No contarle a nadie Esa es la primera El humano está Acostumbrado a No, es que lo veo mal Y entonces Pobrecito Y no sé qué No, no le conté a nadie Esa fue la primera La segunda Hablar directamente Con mi familia Y mira este caso Tan chévere Bueno, niños Mañana nos vamos a ir en bus Ay papá Qué chévere Qué rico ir en bus Nunca habíamos montado en bus Mira la óptica Tan distinta de un niño Cierto A mi esposa Y bueno Tuvimos que salir de Todo Vivía yo Pero Pero no pasa nada Cuando tú Le tienes confianza ¿Qué más pasaba? Vuelvo y indico Los vecinos Esa persona Te quiere a ti Por lo que eres No porque hayas hecho Cuarenta mil canciones O lo que sea No Te quieres por lo que es La persona Y Hay que confiar en eso Demuestre a las personas Afecto Cariño Compasión Tantas cosas Que están en uno Que uno puede transmitir Y enseñarle a los otros ¿Verdad? La gente no está esperando Que nadie lo traten Con compasión Con buena onda ¿Les parece raro? ¿Y qué pasa? No pasa nada Demuéstrale quién eres Y hace el ejercicio Y verás Cómo se multiplica Al otro día O inmediatamente La felicidad Y los buenos ingresos Miguel ¿De qué manera Su esposa Ana María Y sus trillizos Le dan a diario La motivación Para crear E inspirar A través de la música? Bueno Ana María Ha sido una Con pinche mía Desde hace Más de 25 años Llegamos 22 de casados Y Trabajó conmigo En la oficina Yo la contraté Cuando ella estaba En el Politécnico todavía Y Me ayudaba En la parte Comercial Me acuerdo Me ayudaba Ahí en eso Entonces me conoce Desde hace mucho tiempo Y Vivió Todos Jingles Viejos Y Todo esto nuevo También Eso me ha encantado Y para los niños Ha sido un reto Para mí también Que les guste La música Que se apasionen Por el trabajo Fuerte Que se apasionen Por Sacar adelante Una idea Que uno tiene En el corazón O en la cabeza No importa Las limitaciones Que tenga uno Hay que sacar Esa idea Adelante Y es lo que yo Le inculco Todos los días A los muchachos Y de hecho Ahoritica Hay dos Que les gusta Mucho la música Y Entonces yo me siento Con ellos A tocar guitarra Pero Prefiero que ellos La vayan sacando Uno les va guiando Pero que Vayan sacando De sí Bueno Componte una canción No papá Pero como se compone Una canción Pues mira Estudia tu corazón No, no tengo ni idea Como se estudia el corazón Pues dale, dale, dale Y Y entonces Aprovecho por ejemplo Cuando llegan de una fiesta Cuando llegan de un partido Cuando llegan de alguna cosa Ellos tienen 17 años Están en colegio todavía Bueno Hoy que sentiste Es Cómo comunicar lo que sientes Que es lo más difícil Cuando uno le pregunta Oye ¿Cómo te sientes Pablo hoy? Y yo ¿Por qué me estás preguntando eso Tan profundo? No me hagas esto Claro Te voy a preguntar ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste a la fiesta? Y hazle una canción a eso Y ahí arranca El motor de la creatividad ¿Cómo te sientes? Y arranca por ahí Es muy interesante El tema de De a veces La gente piensa Que componer o crear Es conectarse con la mente Pero es muy conectarse Con los sentimientos del cuerpo Con las emociones Que están latentes Es como no meterle Tanto pensamiento Sino también dejar que fluya A partir de la intuición Y como de ese Segunda El segundo cerebro Que es En nuestro intestino Como que nos dicen Las tripas De que queremos decir En un momento determinado Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Y También me gustaría Invitar a A todos los que nos están Oyendo hoy Si tienen una guitarra Cerquita O un piano cerquita Tóquelo No, pero es que Yo no sé de música Claro que puede Claro que puede Expresar cómo se siente Escriba algún poema Escriba lo que Lo que vive Píntalo ¿No? Otros que nos están Oyendo ahorita Dicen Oiga, pero yo no Le cuento música No, pero pintar Sí podría O escribir Una letra Bien chévere Hágale Hágale Yo dicto muchas conferencias Como dijiste al principio Y el primer ejercicio Hay un piano Y le digo a todos Todos tienen que Venir aquí Tocar Cómo se siente Y decir en una palabra Cómo se siente Entonces todo el mundo se mira No, pues que yo no toco No sé qué Y todo el mundo Lo termina haciendo Y le garantizo Pablo Que si les dijera Toque salsa Y esta persona Nunca lo ha hecho Lo puede hacer Porque También Siempre he dicho Pienso Oigo Hablo Entonces Es muy fácil Pensar Oiga A qué sonaría Este sentimiento Lo oigo Internamente Y lo verbalizo O lo pinto O lo toco Y Oiga No se imagina Si experimento Es una nota A todo el mundo Le encanta Miguel Usted ha logrado Muchísimas cosas A nivel profesional Más de 2600 canciones Ha logrado Unas cosas muy importantes ¿Cuál ha sido El triunfo Al interior de usted mismo Que lo hace sentir Más orgulloso? El triunfo Más importante Le voy a decir Uno Que es muy raro Yo empecé En esto De hacer Música Para publicidad En el año 89 88 89 Y Y me estaban saliendo Todos los jingles bien Todos Me los aprobaban Y yo feliz Y un día Una clienta dijo No No me gusta su canción Y yo Pero ¿Cómo así? Y llamé A un mentor mío Daniel Ronderos Que fue profesor mío En publicidad 1 En el Politécnico Y llamé Daniel ¿Qué le pasa? No Que me rechazaron Un jingle Y el tipo me dice Bendito sea Dios Hermano Afortunadamente Viva la experiencia De De que no le guste A alguien Y que tenga que reinventar Una nueva cosa Basado en lo que Necesita oír la persona No Lo que usted quería Entonces Qué bueno Y entonces sabes Que esa fue una Muy buena experiencia Espectacular Y ahí arranqué Y Y hoy en día Pues obviamente Hay muchas Rechazos De las canciones O que no les gustan O cambio Y lo modifique O lo que sea Y ya lo tomo Como una manera De aprendizaje No Como una cosa Personal No tomar esas cosas Personales Es lo más importante Y sacarlo adelante Y que salga chévere Y que le guste A todo el mundo Porque cada día Puede ser mejor Así es Hay una serie Que a mí Que es vieja Pero que a mí Me gustaba mucho Que se llamaba Ally McVille Sí, buenísima Y hubo un episodio En el que la protagonista Iba a la psicóloga Y ella le decía Que debía encontrar Su theme song O la canción Que la identificaba Y la motivaba A sacar lo mejor De sí misma Entonces todo el episodio Era esta mujer Buscando cuál era Su canción Su theme song Para que Como para que la motivara Hay alguna canción Que sea su theme song Uy, hay muchísimas Una o dos No, no, no Hay muchísimas Pero Hay una que me Que me encantó De Elton John Que se llama Friends Y es una canción De una película Él hizo Muchas músicas Para películas Pues El Rey León Todo eso Pero Friends De Elton John Porque tiene una sinceridad En la musicalidad En la letra En 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 la expresión Porque Se nota Que él está componiendo A un amigo Y lo que significa La amistad Y Y esa canción ¿Sabes Pablo? Siempre me ha gustado Hay otra canción Que me Inspira muchísimo Que se llama Skating Away On the thin ice Of the new day O sea Patinando En el hielo En el hielo Delgadito De un nuevo día Y esa canción Es de Jethro Tull Se la recomiendo A todos también Porque es una obra Maestra De la grabación De la producción Y Yo no sé Es más La pongo Máximo una vez al año Porque no la quiero quemar De lo que me gusta Entonces Ese par de canciones Me fascinan Y se la recomiendo A todos ustedes Voy a escucharla Miguel Si usted Escribiera Su filosofía De vida En una canción ¿Qué frase O qué palabras Estarían Incluidas En el coro? Yo Iniciaría Con algo De De Confianza Me gusta Esa palabra Tener Confianza Tener Me gustaría Que se hablara De Un poco También como De control Confianza Control De De ir más allá De ir más allá Y Le pondría Algo de amor También No Porque Todo el mundo Le gusta el amor Entonces La mayoría De las canciones De amor Tienen cuatro momentos ¿No? La mayoría De la música Uno Me estás gustando La segunda Es Estoy encarretado Contigo La tercera Estoy enamorado Y la cuarta No te quiero Volver a ver Entonces La mayoría De las canciones Del mundo Van con esas cuatro Temáticas Y John Si le Pero le metería Algo de amor Algo de confianza Algo de inspiración Y también El motivo Por el cual Me estoy Inspirando Para hacerla Entonces Uno puede Tener O una historia Inventarse una historia Algo reciente Que te esté pasando O pensar En la historia De otra persona Esa no me gusta tanto Porque No son mis zapatos Sino Prefiero Componerle A mi historia Y lo que estoy sintiendo Miguel En este momento Usted dice mucho Que para componer O para expresar Es muy importante Lo que estamos sintiendo En el momento ¿Hay algo En este momento Que a usted Lo inspire Si tuviera Que escribir Una canción Ahorita Sobre algo Que estuviera sintiendo Sobre algo Que lo inspirara ¿Sobre qué sería? Yo le compondría Algo de volar Algo Como estar viendo Por encima Como Que el aire Y todo Me está llevando Más para arriba Como Como que no quisiera Aterrizar un poco A veces ¿No? Me siento como Una cometa chévere Volando Viendo Viendo Todo Eso me encantaría Hacer algo así Y Y Ojalá que Más personas Se animaran A volar Y a ver Desde más encima La vida Porque Desde arriba Todo se ve Con mucha Más Más Perspectiva ¿No? No digo que no estemos Con los pies en la tierra No, tampoco Pero Hay que poner los pies En la tierra También para despegar Su historia es muy inspiradora Porque nos muestra Como uno a veces Tiene éxito En algún momento De la vida Se cae Se tropieza Tiene momentos De crisis Pero se puede Levantar nuevamente Y está Interpreto yo En un momento De su vida En el que se siente Que está volando Muchas cosas buenas Están pasando Aprendió de la experiencia Yo creo que uno Se puede equivocar Pero no se No puede cometer El mismo error dos veces No se debería Tropezar con la misma piedra Con la que se tropezó La primera vez Y creo que Es muy inspirador Escuchar toda su historia Escuchar su creatividad La pasión que siente Por las músicas Y por las Por la música Y por las cosas que ama Le agradezco muchísimo El tiempo Porque realmente Es una conversación Muy muy interesante Y descubrir ese tema De la música Es apasionante Hombre Pablo Realmente para mí Esta invitación Ha sido espectacular Sigo muchísimo Los podcasts De máximo desempeño Y yo creo que la gente No conoce A muchos de los que estamos Hablando en estos micrófonos Y me encanta Tener este espacio De poder comunicar Pues quién es uno Y por qué se levantó Y cómo sigue para adelante Y cómo dar de un tip A las personas De salir adelante De mirar con otra perspectiva De ver con otros ojos De no prejuzgar A los otros De entender Que el trabajo En equipo Es lo que lo va a llevar lejos No importa La otra persona Siempre va a ser Más talentosa que uno Eso es fantástico Entonces Pero si yo hago equipo Con esa persona Va a ser increíble Lo otro Medírsele aquí A sentarse en un micrófono Y por qué no Qué va a pasar Qué chévere Qué delicia Qué honor también Que te estén llamando Para comunicar algo Bien positivo Y Pablo Yo feliz de estar aquí En máximo desempeño Con toda Si ustedes me vieran Ahorita Pablo ya me va a firmar El libro Y estoy feliz Y me lo va a leer todo Se lo recomiendo ¿Dónde consiguen el libro Pablo? El libro está En todas las principales Librerías En Colombia Y también se consigue Online Entonces también se puede Descargar a través de Amazon A través de la página De Planeta Entonces Ahí está disponible Ya la segunda edición No, está buenísimo No me lo pierdo Y espero que todos Ustedes no se lo pierdan Súper, súper espectacular Gracias Miguel Un gran abrazo Un abrazo a todos ustedes Gracias El libro que recomiendo Esta semana es El milagro de mindfulness Del monje budista Thich Nhat Han Uno de los grandes maestros De la espiritualidad Este libro explica Ejercicios prácticos Para aprender el arte De la conciencia plena En el presente Y el mundo interior Este libro es ideal Para quienes buscan La paz interior Y herramientas Para mejorar su salud Su productividad Y calidad de vida Si deseas profundizar En el desarrollo De tu potencial Te invito a descubrir Mi libro Máximo desempeño De Editorial Pai 2 Es un libro creado Para quienes quieren Llevar su experiencia De vida a un nuevo nivel A través de una mentalidad Y hábitos de alto desempeño Lo encuentras En las principales Librerías de Colombia O puedes descargar La versión digital En plataformas como Amazon, Apple Books Y Planeta de Libros Sígueme en mi cuenta De Instagram Pablo.Jacobsen En mi canal de YouTube Con el mismo nombre En mi cuenta de Twitter PubJack Y en mi página web www.pablojacobsen.com Conéctate a Máximo Desempeño Cada semana A través del sitio web Semana.com O puedes suscribirte Para recibir todos los episodios A través de Spotify Apple Podcasts Google Podcasts O Deezer Recuerda Cada día es una nueva oportunidad Para llevar tu desempeño Y experiencia de vida Al máximo nivel Un abrazo de gol Chao, chao Semana.com Gracias por ver el video.